¡Entrena con nosotros los siguientes ejercicios de bíceps! El siguiente ejercicio corresponde a bíceps, que es esta parte de nuestro músculo. Tomamos nuestro material, abrimos nuestro compás, giramos muñecas y elevamos de manera alternada. ¿Cuántas tenemos que hacer? Vamos a hacer 3 series de 8 a 12 repeticiones. Ya tenemos listo nuestro material sustituto. Abrimos nuestro compás, altura de nuestros hombros, giramos muy bien nuestras muñecas y empezamos a hacer elevaciones de manera alternada. Ejercicio número 2. Ahora alternaremos nuestro material de apoyo en forma de martillo, recordando que son 3 series de 8 a 12 repeticiones. ¿Vamos contigo? Veo que tienes un pie al frente, esto es para ti. Correcto, es para nuestra postura y sopesar el peso que cargamos. Aquí es importante recordar que podemos manejar intervalos de descanso de 30 a 1 minuto, los cuales sirven para hidratarse o bien descansar del ejercicio anterior. ¿Continuamos con el siguiente ejercicio? Hecho. Ejercicio número 3. Ahora trabajaremos nuestro bíceps de manera concentrada, para lo cual tomaremos nuestro material de apoyo y haremos elevaciones, extendiendo totalmente hacia abajo. Recordar que son 3 series de 8 a 12 repeticiones con intervalos de descanso de 1 a 1 minuto y medio. Bien. Al terminar, cambiamos únicamente de brazo. No sé si se ve aquí, se ve el músculo que está trabajando, de hecho. Bien. Vamos contigo, Gle. A ver, vamos. La posición. La espalda y la energía. Correcto. Erguimos la espalda y ahora flexión a la altura del pecho. Flexión y extensión. Muy bien. Como que se me resbala el pie. Estoy haciendo algo más. Ahí es necesario que metas un poco tu punta. Muy bien. Sí. Correcto. Y ahora alternamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Llevaremos nuestra mano atrás de nuestra espalda para tener un poco mayor de soporte. Y haremos elevaciones laterales. Recordar que son 3 series de 8 a 12 repeticiones con intervalos de descanso como ya hemos mencionado antes. Al finalizar, cambiamos nuevamente solamente nuestra postura. Haciendo un poco de tensión al momento de bajar. Vamos contigo. ¿Esos ejercicios los podemos hacer todos los días? Realmente no es recomendable debido a que nuestros músculos también se fatigan. Es necesario tener periodos de descanso de 1 a 2 días como mínimo para volver a trabajar este grupo muscular. ¿Qué te parecieron los ejercicios del día de hoy? Encuentra estos y más siguiendo nuestras redes sociales oficiales. Compártenos tu video. Quédate en casa y entrenemos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!